Ahorita no es más recio que ayer Ahorita por acá por el frío me pusieron de encargado Hago las cosas muy bien Una superona con diamantes La que el chaval lo trae enfundada Al orden del señor fresa a lo que ordene don Pez Un carrito para turistiar Tatuaje es un corte muy placoso Voz de mando pa'l negocio pa' los tratos amarrar Al volante le brilla un rolet Uno con diamantes incrustados Para no perder el tiempo Cuando jale hay que meter Y a la orden lo verán Con su equipo pa' pelear La familia siempre está Sin chocar en este lugar Bien guerreros lo verán Con damitas y algo más Como el grupo ameniza El chino se ve en fiesta Y hasta se va Hasta Toluca, Papito, Pacino Y puro Cartel Music He sufrido para merecer Al morro que todos lo miraban Que nunca iba a hacer nada Ahora escoltado lo ven De las calles yo ya me gradué De certificado cargo un rifle Y me monto la pechera La 38 también Las envidias nunca se faltan El gobierno se tiene en la mira Pero haces una movida De mi golos de cargar Mis hijos son mi motivación A mi padre le agradezco un chingo Por darme sus consejos Por él estoy donde estoy Y a la orden lo verán Con su equipo pa' pelear La familia siempre está Sin chocar en este lugar Bien guerreros lo verán Con damitas y algo más Como el grupo ameniza Ya me voy a retirar Cierro